En paralelo, comunidades mapuches presentaron ante un juzgado una acción legal contra Sebastián Piñera por el delito de genocidio. En la querella acusan al mandatario de violaciones de los derechos humanos y de la militarización de sus territorios en la Araucanía. Anteriormente, las autoridades dispusieron extender el estado de catástrofe en la zona a solicitud de Piñera. La decisión se tomó en medio de una creciente violencia y un aumento de las usurpaciones de predios rurales privados por parte de los comuneros mapuches. La Araucanía es la región chilena con mayor concentración de indígenas mapuches. Desde hace años exigen la devolución de sus tierras y denuncian un acoso por parte del gobierno.